Yo nací siendo esclavo, no pude elegir ser un hombre libre y sentir en mi piel ese viento de la libertad con el que tanto soñé. Bueno, sacar la cuna del blues sale, por mi parte sale porque a mí siempre me ha removido la barbaridad que se ha hecho con la raza negra, a la esclavitud que se le ha sometido y a los tratados como animales y entonces el carnaval te pone ahí para que tú puedas denunciar ese tipo de situaciones. Además el blues es mi música de cabecera, es la música que escucho, es la música que más cómoda me siento y entonces lo tenía huevo, claro. Te daban todos los alicientes por mi parte. Después al grupo sí le costó un poco más de trabajo porque, claro, meterte en un tipo de música que también tenemos un poco menos de escuchar y trabajar sobre eso, la verdad que lo primero hubo, pero bueno, salió y muy bien, muy bien, conforme íbamos avanzando, la verdad que iba aplicando, una forma diferente de trabajar, pero muy bien. El carnaval es la fiesta de los olvidados, el carnaval es la fiesta de aquellos que pasarán en la vida sin pena ni gloria. En definitiva el carnaval es la fiesta de los nadie. Pues bien, Eduardo Galeano, uno de los grandes escritores uruguayos, definió a un nadie como una persona que permanentemente invoca a la suerte, pero que la suerte nunca llega porque no es más que nada. Un nadie no es un ser humano, es un recurso humano, además no practica cultura, sino que realiza el folclor. Y sobre todo, un nadie nunca aparecerá en los libros de historia. Los nadie quedan relegados a aparecer en la rumorología de la prensa local. Sin embargo, hay un acontecimiento que es anómalo, es un acontecimiento social que escapa de toda norma. Ese acontecimiento hace que los nadie, los ninguno, se conviertan en los protagonistas, tomen el poder, quizá por lo menos el poder de decir y de hacer críticas. A través de un ejercicio democrático, el carnaval es la fiesta de los nadie. Imaginemos por un momento que una comunidad de afroamericanos llega hasta esta localidad y se encuentra que hay un acontecimiento en la que personas que no son profesionales de la música se convierten en músicos. Personas que no son profesionales de la literatura, que simplemente la conocen, que no son profesionales de la escritura, se convierten en verdaderos literatos y poetas. Y además se les aprecia y se les trata como tal. Personas que son aficionadas a la cultura se convierten en sastre y se convierten en costureras profesionales. Y personas que aportan una cantidad ingente de recursos a estas fiestas. Eso es el carnaval. Bueno, pues imaginemos que estos afroamericanos viesen este acontecimiento, este ejercicio democrático, este ejercicio de crítica, de reflexión colectiva. Pues si estos afroamericanos viesen esto en esta localidad, eso sería la cuna. La cuna del club. Aquí estoy porque aquí hay una fiesta en la ciudad, a la que le sobra ritmo, sentimiento al rey con panas, que está hecha por el pueblo y se llama carnaval. Y en la queso, y en la plena, de cualquiera de los pasos, criticando a bonitos, los bravos por el barrio, a los que deben de su vida, en una televisión, defendiendo al que se gana el pan, con su propio sudor, condenando las misterias, pregonando, alegría, paz y amor. Y en la queso, y en la queso, que está hecha por el pueblo y se llama carnaval. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Porque yo no había llevado una agrupación casi totalmente Dirigirla, músicas y letras No lo había hecho nunca Sobre todo no había escrito nunca Yo no había escrito nada Entonces ponerme a hacer todo ese trabajo escribiendo Eso me supuso un desgaste muy grande Porque todo el tiempo libre que tenía Todo el tiempo libre que tenía Desde que llegaba de trabajo hasta que me acostaba Era pura dedicación a la comparsa Y sobre todo a escribir Porque música que había hecho antes Pero la letra escribí me suponía un desgaste terrible Era un esfuerzo muy grande Y un consumo de tiempo Todo el que tenía Y eso dos años seguido Yo no podía seguir haciendo Desde que llegaba de trabajo Yo no tenía otra vida Que después la satisfacción es grande Porque hacer un trabajo Pero no podía seguir Tenía que parar Esta agrupación tiene un largo recorrido Por el carnaval de Palom Ellos empiezan en 1991 Con las marionetas pendientes de Hill En el 92 Romance Calais Y en el 93 la comparsa Pinoche En el 94 tenemos ahí una agrupación Que eso no era una comparsa Eran los San Pancracios O el coro de Bebe Gracio En el que salieron algunos componentes De esta agrupación Y en el 95 Almas Gemelas En el 96 sale la comparsa Rondaya En el 97 no sale Y en el 98 digamos que se produce Una división de la agrupación Y por un lado sale La comparsa Carnet Solenda Y por el otro La antología de Alfonso Luna Ya tenemos que esperar 3 años Hasta el 2001 Para que salieran otra vez Por amor a la arte Y aquí es cuando se produce El pan más gordo que tiene la agrupación Y no es hasta el 2007 Cuando vuelven a salir con la reconcilia Esos moros y cristianos Que la verdad supuso Un salto importante de la agrupación Un salto importante en el sentido De que es una agrupación Que nunca ha destacado Por tener una voz Es prodigiosa Ni nada por el estilo Pero que siempre le ha sacado Mucho partido a lo que tiene Trae un grupo de amigos Que se juntan porque le gusta el carnaval Y la verdad que consiguen sacar Mucho partido a lo que hay Y estaban muy bien definidas Hace años Las 3 cuerdas de voces Y la verdad que Nos llevamos todo el mundo Una grata sorpresa Con esta agrupación Y ya después En el año 2008 Es cuando Paco Scalante Tiene Tiene la maravillosa idea De sacar la comparsa Que nos atañe En el día de hoy Que es la cuna del Blue Y si son pregoneros Lo deben de ser Por historias de calmes tolenta Cuando en tiempos modernos Romance calé Dibujaba mil almas gemelas En la cuna del Blue Descubrimos Que negro es lo mismo Que es el blanco roto Y sentimos que a veces La vida Te empuja Y te obliga A cantar por otro Porque dale con Silvia No sabe luchar Sin la espada Del viejo Pinocho Parioneta Que busca Su fe y su verdad En la sabia romana Que es el blanco Cosas del corazón Hombre, la cuna para mí Fue una experiencia alucinante Porque Fue una transformación Que hubo ahí De la agrupación Y además de De cambiar Otro tipo muy diferente Y después para mí Particularmente Fue, yo que sé Eso, de De tener que hacer Una voz nueva De De prestarme más Porque me seguían más En ese momento Que en otras agrupaciones Que yo tuve Y la verdad que Fue una Tremendo Además se rodearon Una serie de circunstancias Que muchas veces En el carnavante No ocurría De que la gente Estaba Un topo La voz Son circunstancias Que eso pasa En cada equis De tiempo Ocurren esas cosas No sé por qué Si es porque Lo da El momento O la circunstancia De la vida De cada uno O lo que sea La comparsa De Laguna del Blu Después de estar Unos pocos de años Grupo Sin salir Pues Retomamos El tema De la comparsa Porque estábamos Unas toques Que no podíamos Pasar más tiempo Entonces El año anterior Hicimos Nos juntamos Todo el grupo Prácticamente Hicimos La comparsa De la reconcilia Que fue Prácticamente Retomar Lo que era El grupo Nuestro De la comparsa Y nada Hicimos Un buen trabajo Bastante Burrado Paco Escalante Simple Con mucho Y todos los componentes Pues Lo tocamos Más que nada Con muchas ganas De volver a salir Otra vez De untarnos Porque el grupo Nuestro Es Un grupo De amigos Que hemos sido Siempre Que nos hemos juntado Y El fin Nuestro Es disfrutar El carnaval Que es lo que nos gusta A nosotros Y prácticamente Pues Nada Lo pasamos Muy bien Y ya Después de ese año Al año siguiente Paco Escalante Nos propone Un tema Que él había estado Trabajando Que le gustaba Mucho Porque Paco Es Un Sabemos Que es un Gran aficionado A la luz Y entonces Él nos propuso El tema De que la comparsa Fuera a la cuna Del luz Y tratáramos Lo que era El esclavismo De Los negros En las plantaciones Y demás Y entonces Nos parece muy bien Y nada En una de las reuniones Pues ¿Qué os parece? Mira Pues Nos parece perfecto Pues venga Vamos a trabajar Sobre el tema Sobre el tema Y nada Y la comparsa Pues siguió Trabajando Estuvimos Un poquito Más Más retraídos Que el año anterior Porque íbamos Un poquito Más retrasados Pero nada Bastante bien Paco Cuando empezó Paco Ya estaba En un tema De trabajar Ya quería Una perfección Un poquito más Y trabajábamos Y trabajábamos Como prácticamente El año anterior Habíamos trabajado También Las voces Independientes Pero en la cuna De blu También empezamos A trabajar Cada voz El alto Por un lado El abajo Por otro La media Por otro Y Era Para nosotros Lo que habíamos Trabajado Anteriormente Nos chocaba Un poquito más Porque Claro Cuando Enzallas Por un lado Y después Que te une Con los otros Y nos costó Un poquito De trabajo Pero nada Perfecto Por todo Por nuestra parte Y lo cogimos Con muchísima ilusión Y creo Que hicimos Un trabajo Bastante bueno El método De trabajo De la cuna De blu Claro Tuvimos que Cambiar un poco Todo lo que era Digamos Lo convencido En una comparsa De carnavajo Siempre En las agrupaciones De carnavajo Muy relacionados Con el folclore Con el flamenco Un poco Y Claro Estábamos En otro En otro estilo musical En otra historia Claro Entonces A la hora De De A la hora De De unir voces Y de De compactarlo Todo Hubo que Que con un método De trabajo Un poco diferente En cuanto a la armonía De las voces De las voces Conde tenía aquí Cada voz Y para que sonara Digamos Por ponerte un ejemplo Cuando tú escuchas Osper Este tipo de música Que es la iglesia La iglesia americana De los negros De los negros Entonces tuvimos que trabajar Claro Cada voz Cada Había que ir Mínimo Teníamos que hacer Tres voces Mínimo Y a meter alguna voz Más Pues también Coro Método de trabajo Diferente Nos costó La verdad Que nos costó Pero Para mí Fue El hecho de salir A Cuna del Blue Se propuso el tema Nos pareció bien Porque Bueno El tema Representa La escritura Representa Nadie Creo que nadie Había salido De negros morón No creo Nadie Había salido De negros morón Entonces Lo vimos muy bien Siempre hemos estado Ya salimos Un año Vegetano Siempre hemos estado Verdad Entonces Lo vimos Interesante El Paco Estaba Que era Que La base Principal Con el mundo O hay gente Que colabora Alicia Colabora Es verdad Hay gente Que colabora Con las letras Pero la base Principal Es Paco El que hace Poco escalante Pues Sierve bien El tema Pues No hay nada Es verdad Y a todo el mundo Más o menos Le parece bien Pues de verdad Esa bien ¿Qué significó Para mí La colabora del club? Pues Por una agrupación más Pues hay En el momento Una agrupación más Que se trabajó mucho Como el año anterior Veníamos de unos años Sin salir Por un motivo Bueno Personalmente Por un motivo De trabajo Y demás Muchas ganas Pero no se podía No se podía Y no se podía Hasta que un año Se pudo Que pudimos La mayoría Un regreso De la mutación Que fue el año La reconcilia También se trabajó mucho Yo creo que mucho Mucho La reconcilia Más que La duna del blue La duna del blue Ahora Pues bueno Se ha ido recordando Un poco Con el tiempo Con la grabación Que se hizo Que creo que está Bastante bien Pero yo creo Que la duna del blue No pegó Por decirlo de alguna forma No gustó tanto Como el año anterior No gustó Tanto Gustó No Estaba así Pero se trabajó Igual O más Que el año anterior Se lo puso Igual que siempre Igual que todos los agrupantes Supongo Igual que todas las agrupaciones El pole es el máximo Pero no Terminó La cuna del blue Digamos que ha ido A lo mejor Gustando un poco más No sé Si la gente Creo que la ha ido cruzando Con los años Con la grabación Y ha ido gustando más Pero El año Del año Del año De su baño No pegó tanto Bueno No se puede entender El nacimiento del blue Ni del jazz Ni de todo este Tipo de géneros musicales Sin el tráfico de esclavos Ni el trabajo forzado La mayoría de las veces De personas De personas negras Personas de raza negra A lo largo De los siglos XVI y XVII Comienza a establecerse Una red comercial Una red de esclavismo Que va desde África Hasta América Donde estas personas De color Son raptadas Secuestradas De sus aldeas De origen En África Y son llevadas A trabajar De manera forzada Haciendo trabajo Esclavo Propiamente dicho A América Bien Una vez que Esto se establece Estas personas Cada vez son Mayores Y de mayor número En América Por lo tanto Estas personas Ven como Su situación De tener una vida Totalmente tranquila Y normal En sus aldeas De origen Vas a hacer una situación De penuria De hambre De maltrato De miseria en general Entonces La única vía de escape Que encuentran Es cantar Cantar Y de alguna manera Desahogarse Cantos Que la mayoría De las veces Obedecen A cantos Que ellos tenían Previamente En sus aldeas Instrumentos Que utilizan Improvisados Hechos con los materiales Que disponían En las plantaciones O en los barracones Donde estaban hacinados La mayoría De las veces Son instrumentos Muy parecidos A los que Encontraban En sus aldeas De origen Por ejemplo El banjo Un instrumento Bastante conocido En el género Del blues Y del jazz Encuentra Bastantes similitudes Con un instrumento Senegalés Bien Entonces Una vez que entendemos Esto Entendemos Como esas personas Utilizan la música Y el blues Y el jazz Para desahogarse De su modo de vida Las letras La mayoría De las veces Hablan De miseria De penurias De maltrato Y esto se va Estableciendo A lo largo De los siglos XVII XVIII XIX E incluso A la entrada Del siglo XX Seguimos viendo esto Porque las personas Ya no son esclavas Pero si hay un gran número De pisioneros negros Que son Forzados a trabajar En carreteras En embalses En plantaciones Por parte del gobierno De los Estados Unidos Entonces Mediante ese trabajo Ellos Igualmente Utilizaban El cantar Y la música Como una manera De default Todo sometidos Publicados Irrepentidos Y gritan Libre 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 Hoy quiero ser Libre 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 Solo quiero ser La cuna del Lulu En los carnavales El año de Sally Representa Es una Una comparsa Denuncia Es una comparsa Protesta Trata El tema De la esclavitud En los tiempos De cuando América Plotaba A la raza negra Que los traía De África Eso de esclavo De por vida Y es una Protesta El carnaval De Morón Como conocemos Afortunadamente Tenemos un carnaval Que tiene un derroche Cultural De música De poesía De letra Pero también Tiene una parte Que es Que el pueblo Es voz Y protagonista El pueblo En este caso Me refiero a las agrupaciones Que quizás tomen Este protagonismo De unos días Porque el carnaval Es un pueblo entero Pero las agrupaciones Que representan La parte Artística Tienen la posibilidad Tienen la posibilidad De que son La voz del pueblo Con el protagonismo Que está Todo el mundo pendiente Y sociedad De carnaval Y entre esas protestas La cuna del grupo Que pretendió Es sacar Esa denuncia El racismo Evidentemente Salió en el 2008 2009 2008 creo que fue Y dos o trece años Después de eso Hemos visto recientemente Una persona Ahogada Por un policía De maltrato Una persona Negra Hay que decirlo Porque lamentablemente Son casos de negros De latinoamericanos Es un racismo Puro y duro Que si no era La esclavitud Que había antes Que tenían El derecho de las personas Pero la maldad Y de la forma Que se trata Tando a las personas Que somos distintas Una a otra Tienen casi Las mismas consecuencias Peor Porque creemos Que unos cuantos De siglos después Estamos mal desarrollados Estamos demostrando Que hace trece años Cantábamos A la cuna del blue Cantábamos Con la cuna del blue El racismo De siglos atrás Pero es que ahora Podríamos hacer Otra comparsa Denunciando La violencia Que hay En el mundo Eso era La pretensión De la cuna del blue Una comparsa Denuncia Además del blue Del encanto Que tiene Bueno Uno de los mensajes Claros Que marca Paco En todo el repertorio Es La represión Tan grande Que tenían los negros O sea Los negros Y sobre todo En los campos De algodón En aquella época En los estados americanos Cómo trataban A esos negros Que decidían Si tenían mujer Si no Si podían comer Si podían vivir O sea Su vida no valía nada O sea Una persona Que no tiene nada Pero Cómo sería En no tener nada Intentar buscar Una ilusión Que su ilusión Es la música Está claro Que ellos Bajo la música Encontraron Esa salida A esa presión Tan grande Que tenían A su vida O sea No eres nadie Aquí en España Estuvieron Cuando llegaron La época De los gitanos Que los perseguían Los reyes católicos Porque eran nadie O sea No quería nadie Eso O sea Eres lo último Que existe No existe No existe un animal En el mundo Como decían ellos Peor que un negro No, perdona Un negro Que es un ser humano Que es una persona Como cualquiera Que tiene la sangre roja Como cualquiera Entonces Yo no sé Hasta qué punto Se puede hacer Eso a las personas Como tal Y yo creo que Paco En la cuna del blue Lo explica Todo perfecto Creo que Creo que ese es el mensaje Que realmente Es decir Son personas Igual que cualquiera O sea Ni más ni menos Igual que cualquier persona Ese hombre Al que traten Con justicia Como debe ser Y al que no lo juzguen Por su piel Ese hombre Al que respeten Y al que miren Como lo que es Soy un ser humano No lo debes Oh, 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 oh Es mi piel Es mi piel Es el color De mi piel No soy diferente Es mi piel Oh, oh, oh Es mi piel Es mi piel Es el color De mi piel Soy un ser humano No lo veo Oh, oh, oh La cuna del blue Se pintó la cara Para representar Los derechos De los negros Fue un homenaje A los orígenes del blue Es decir Una comunidad Que ha sido Desprestigiada Y tratada Como animales A lo largo de la historia Existe un movimiento Llamado Blackface Que está en contra De que las personas De raza blanca Se pinten la cara De color negro Porque lo consideran Una burla O una moza Pero la cuna del blue Al contrario Aprovisó el carnaval Como un acontecimiento En el que Bajo un disfraz Lanzaron un mensaje Y una reivindicación Y este grupo Decidió vestirse Y pintarse la cara De negro Como homenaje A esa comunidad Que históricamente Y a día de hoy Sigue siendo maltratada Me puedo llorar Puedo reír Puedo sentir En mi vida En mi interior Las emociones Aún siguen vivas Aún siguen vivas Que aún guardo el amor Que nunca pude dar En un rincón de mi alma La esperanza No se va Que de mis sueños Nace un mundo Lleno de alegría De mi alegría La historia De Laguna del Blue No acabó En el carnaval De 2008 Sin querer Estaba llamada A ser resucitada Doce años después Nadie Absolutamente nadie Podía imaginar Lo que pasó Pero pasó Carnaval Carnaval La reta final La cura del Blue Comparsa Toma 3 Perfecto Fue hace bastante tiempo Creo que era El año 2003 Aproximadamente Que nos encontrábamos Investigando Con un grupo De amigos Que ya estábamos Trabajando En lo que iba a ser La película Y bueno Nos llamó muchísimo La atención Que había Un grupo En Morón de la Frontera Nosotros siendo Del Morón de Buenos Aires Que Hacían blues Que tocaban Un blues muy popular Muy del pueblo Y dijimos Bueno Se llama La cuna del blues Nosotros estamos trabajando En una película Cerca del origen del blues Acá hay algo Súper interesante La historia que le ha tocado Vivir la comparsa En este acontecimiento Pues Parte de Una tarde Recibo un whatsapp De una persona Que ni siquiera Tenía yo en mis contactos Que resulta que Es Laura Zamudio A ella Le Comenta Un directo de cine Argentino Ella tiene Relaciones con Con ellos Y le comenta Que Hoy por hoy Tenemos la suerte De que los youtubers Viajan muy rápido Y La cuna del blues Tenía la presentación Puesta Y él de casualidad Lo escucha Resulta que Él está haciendo Pretende hacer Un trabajo Sobre El nacimiento Lo De donde parte El blues Él tiene ya Documentación De Los hermanos Francias Creo que eran Pero bueno Yo no me voy a meter ahí Y Relaciona Quiere relacionar El El morón De Cuba De Argentina Y de España Y cuando Escucha la presentación Él Según sus palabras Se queda Encantado Y Dice Esto me viene Como anillo ordeo Yo tengo que contactar Con esta gente Resulta que de morón De un carnaval Y hace una presentación Que me viene De escándalo Para el documental Que estoy grabando Se pone en contacto A través de Laura Laura me dice Que si podría Contactar con nosotros Y yo evidentemente Le digo Hay que hablar Con el director Y autor Y partícipe Y protagonista Más que De esta comparsa Que es Paco Calante Y según lo que le diga Que es el que tiene La potestad Para decir Si, si o si no Que yo le comentaba Bueno Paco En el momento Que se entera Que esto es un documental Que se está grabando Para una historia Donde se trata El tema Del racismo De donde se trata Porque son personas Que escapan De un barco De esclavitud Y se piensan Hacer los primeros zones Que según él De la cuna De Blue En Argentina El Paco Encantado A partir de ahí Pues Se pone todo En funcionamiento Y Pablo Atraviesa el sarco Se viene para borón La comparsa Se pone hacia allá Encantado de la vida Por el proyecto Y nos Nos ofrecen El Museo de la Cal Que quizás sea también Otro detalle Que haya que comentar Porque Es otro patrimonio Que tenemos en Morón Y los dos Van a estar reflejados En el documental Los carnavales Y el patrimonio de la Cal En un documental Que viene de Argentina Así comienza la historia Bueno Bueno en su momento Nosotros Nos quisimos poner en contacto Les escribimos ahí En el Youtube Del video que tenían publicado Pero Bueno No recibíamos respuestas No había forma De contactarse Parecía que era Como un mito La comparsa de la cuna Y terminó pasando Que Tiempo después Y por Por un amigo Que conocí A una persona De Morón Que Nos puso en contacto Con Laura Bueno Laura con Jacobo Y finalmente Después de Una larga búsqueda Doy Con Paco Escalante Y me pongo en contacto Esto ya En el año 2019 Y ya en lo que sería La previa del viaje Claro Al principio No No me lo creía Porque Me llamó En el tienda Que se había puesto Con él en contacto Laura Zamudio Y le había dicho Que había un directo De cine Tal Pablo Vallar Argentino Y que Nos había escuchado En Youtube Había visto El vídeo De la presentación Y que Y que quería Contactar con nosotros Porque estaba haciendo Una película documental Sobre el Blue Y tal Y Y quería grabarnos Y Claro Yo Como pues Después de De tanto tiempo Que un director De cine Se interese Por esto Claro No me lo creía Al principio Tío al otro lado Del charco Aquí Todo Pero bueno Al final Contactamos Contactamos Y empezamos a hablar Tuve una conversación Con él Me llamó por teléfono Y A raíz de ahí Muy bien Todo robado Muy bien Muy bien Tenía la idea Muy clara Me lo explicó Todo muy bien Me mandó Los guiones Me mandó Sus trabajos Para que me diera cuenta De que era algo serio Que era algo Y Hasta que Hasta que Vino Y grabamos Y La verdad que Muy bien Muy bien Una gran sorpresa Porque Bueno Esto no te lo espera Como algo que te cae del cielo ¿Vale? Yo creo que Que los moronenses Llevamos con orgullo Este lugar Donde Donde vivimos Donde vivimos Y Y cuando Conocí A la gente De Morón de la Frontera Me di cuenta Que ellos también Lo vivían De esa manera ¿No? No es que Perteneces a un pueblo Más sos de Morón Y Y a ambos pueblos ¿No? Que tenemos Esta insignia Del gallo Yo creo que Tenemos mucho en común Que tenemos razones De sobra Para estar hermanados Creo que Este hermanamiento Tiene que surgir De Del pueblo ¿No? Ya sea de los artistas De la gente Que Que si quiera conectar Porque Yo estoy seguro Que acá en Morón Les va a encantar Conocer a la Cuna del Luz Y Que a ustedes Les puede encantar Conocer Músicos de acá O el arte Que nosotros realizamos Entonces Creo que Hay mucho potencial Creo que Este hermanamiento Se tiene que Extender Hasta Hasta el Morón Cubano Y Y que Pueda haber Circulación De nuestras obras Y Que todo esto Fortalezca Los lazos Que alguna vez Existieron Pero Que lamentablemente Quedaron solamente En papeles Y no en la realidad Entonces nosotros Tenemos que impulsar esto A través de Del cariño Que nos tenemos Y El afecto Y el respeto En la que surge La letra De cualquier Arupación Criticando A políticos Nos traductores Un patrón A los que Venden Sus vidas En una televisión Dependiendo Al que se gana El pan Con su propio sudor Condenando Las miserias Reconando Alegría Paz Y amor Y es que Esta fiesta Defiende La justicia Y la igualdad Algo por lo que Mi pueblo Siempre tuvo que pagar Y es por esto Hombre Yo en un principio Cuando nos llama El de Argentina Que me lo comunica Paquito Digo Ojo Ese hombre Que está pensando Yo que sé Cuando nos ha excusado Cuando Nos ha dicho Cuando Y la verdad Que en un principio Pensé Digo Ese no sabe Lo que está haciendo Pero la verdad Que una vez Que volvimos Ensayamos Pa' ese momento Empezamos Una ilusión Muy grande Porque es Volverte a encontrar Con tus amigos Porque además Que Eso Si Lo puedo decir A gala Porque yo Por ejemplo Mi agrupación Son mis amigos Son incluso Con los que me junto No hay Otra No hay otra forma Son mis amigos Son mis amigos De la agrupación Porque yo digo La agrupación mía Y mi agrupación Es esa Y la verdad Hombre Que después Fue un disfrute Cuando tú veas A ese hombre Un director de cine Venir de Argentina Empezar a grabar Con la ilusión Que ese hombre Tiene Por sacar esto Pa'lante Por la verdad Un orgullo Bastante grande Bastante grande Y dentro de ese guión Nos interesaba mucho Saber Qué es lo que Lo que estaba pasando En Morón de la Frontera Investigar Y acción Los reyes magos Se portaron bien Por nuestros concejales Y con dos manuel Por haber sido tan bueno Tocándose los huevos Uno los huevos Y otra el buret Vinieron los populares A nuestras majestades Una paga doble Para Navidad Pa' compra Queso del bueno Chureta de cordero Y una capital de coral También una pata rusa Pichito de San Lucas Y dos tarinas De caviar Champán con periñón Gua, gua De bello Da el amor De que se te pega El riñón Que me hace Navidad Morón No se espera Adela Se la estamos Metiendo doblar Y el desempleo Que no va a quedar Si mis manos Me ataran Con ella No me prestaría Ni me vendasen Los ojos Tóricos Te no vería Puede tapar Mis oídos Y tu voz No escucharía Pero quedaría Mi boca La que nunca cerraría Porque pa' callar mi boca Porque pa' callar mi boca Porque pa' callar mi boca Muerto y patas arriba Muerto y patas arriba Muerto y... Bueno, el que diría que vino Que vino Y lo grabamos en el museo en la cara Estuvimos unos meses ensayando Bueno, eso fue... Ya digo Un poco surrealista Surrealista no es la palabra Es sorprendente Porque yo personalmente pensaba ¿Qué hacemos aquí? Bueno, ¿qué hacemos no? Estamos aquí Esto es alucinante Tenemos aquí Doce o trece personas Sin ánimos de nada Ensayando Una cosa que cantamos Hace diez o doce años Para uno que no sabemos quién es Que va a venir Te da argentina A grabarnos Bueno Totalmente Un poco surrealista ¿No? En cuanto a la solidaridad Entre los pueblos Y yo creo que ahí En esas canciones Que nosotros Cantábamos de la cuna ¿No? Porque nosotros Cuando escuchamos el video De la cuna Entre nuestros amigos Nos poníamos a tararear ¿No? Y esa letra ¿No? Eso por lo que mi pueblo Siempre tuvo que pagar Y en eso Nos sentimos Identificados Bueno Recuerdo Que me mandó Me mandó un video Y me dijo Paco Ahí te mando Un video Porque estamos Celebrando el cumpleaños De mi hermano Y veo el video Y estaban En una habitación Súper ambiental Mira Un ambiente Con luces Con Todos súper a gusto Porque se veía Que estaban bien Y estaban todos Cantando la cuna Del grupo Tenían puesta La presentación De la cuna Del grupo Y ellos todos Tenían Un instrumento Y estaban todos Cantando Mira Flipados Aquí estoy Miren Súper Tres A Miren 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 Música En Argentina para nosotros ha sido un pelotazo, todos sabemos el sacrificio que tiene sacar una agrupación, primeramente nosotros nos dedicamos a esto profesionalmente y claro nosotros dejamos nuestras casas, nuestros hijos y dejamos mucho tiempo para sacar un grupo a la calle. Entonces, la renta realmente o el beneficio o el goce que tiene desde el punto de vista de un comparsista, pues sinceramente es que para nosotros ha sido la hostia. Un argentino que se fije en la cuna de Blue, esto es el colmo de los colmos. Bueno, nosotros 12 años después, el grupo cada uno, bueno, vemos todavía algunos que cantan en algunos grupos, otros no han vuelto a salir, otros lo que hacen es prepararse todos los años sus disfraces para salir a la calle con su familia. Pero lo que es el sacrificio de la comparsa, que es muy duro de verdad, que es muy duro para los que no saben de carnaval, es muy duro, son muchos los meses dedicados, muchas horas. Pues si tiene este premio como el que hemos tenido en la cuna de Blue, se acabó ya, yo dedico el tiempo que necesite, este premio, yo creo que es como el que le dan un premio a su trayectoria profesional después de un montón de años. Entonces para nosotros ha sido muy grande, muy grande, muy grande que un directo de cine argentino va a hacer un documental y parte del año, lo más importante del documental lo hace nuestro grupo, pues te puedes imaginar cómo nos sentimos nosotros, nos sentimos que es que lo que acabo de decir es el premio a... Y sobre todo el premio más gordo, pues se lo lleva al directo, va a costar antes de tener que llevarse el premio porque ahí está su obra y esto va a perdurar en el tiempo y en los siglos, o sea, por lo tanto, en la hostia. Bueno, el viaje fue una experiencia inolvidable y me di cuenta y conocí que tenía hermanos en Morón de la Frontera. Realmente el rodaje fue un éxito, un éxito porque tuvo de todo, tuvo amistad, tuvo alegría, tuvo duende, pasaron muchísimas cosas en una tarde que creo que nos va a quedar guardada a todos en el corazón. Y bueno, realmente muchas de las hipótesis que tenía de mi trabajo las pude cerciorar una vez que estaba ahí hablando con cada uno de los integrantes y me pude ir con muy buena información para mi trabajo. Nos fuimos un día cuando vino Pablo de Argentina, nos reunimos y pues vamos a hacer una grabación en el horno de la casa, en el museo de la casa de Morón. Y pues estupendo, pues venga, pues tal día vamos, pues estupendo, venga, todo el mundo quedamos, venga, pues y allí nos fuimos, un día estupendo, todos los componentes, algunas amistades más hallazgos. En fin, hicimos allí unos ensayos, nos estupendo grabando dentro del horno de la casa, en la casa de diferentes tomas y nada, y Pablo estaba encantadísimo. Hicimos un descanso para, venga, un descansito para tomar una cervecita y empezamos a sacar allí, cuando la gente no vio la morcilla de azadura del tato de allí, lo alto de la mesa, el chorizo, el jamón, las tortillas, hombre, esto que lo que es, yo sé que lo fritaba, vamos. Bueno, el tío, el tío, Pablo, dice, vamos, dice, yo me voy de aquí, dice, encantadísimo de haberos conocido, del rato tan bueno que hemos echado, y os doy las gracias por lo que habéis hecho con mí, y nada, por lo que te haga falta, aquí estamos, y total, y fue una evidencia, una experiencia que, 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 que ahora, pues, para los restos, vamos, de, 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 de la vida, para nosotros, vamos, fue una cosa maravillosa. Bueno, los hermanos de Morón de la Frontera, antes que nada, mandarles un abrazo muy grande, decirles que los extraño mucho, que me encantaría volver a verlos, que, que, que tengan fuerza, que este momento difícil lo, lo vamos a superar, y que, 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 bueno, que están siempre, siempre en mi corazón, siempre en mi recuerdo, y que espero, realmente, que pronto nos, nos podamos volver, así que, avanti, que, que, lo mejor está por venir. Pero aún sigo esperando en mi mente, el más grande de mis sueños, que es poder ver que algún día sea libre, bajo el yugo de un dueño, a los que hoy, les quiero brindar, todo el sentimiento, que aflora, de una comparsa, que está dedicada para los que aún, siguen siendo esclavos, dedicada para los que aún, son mentes donde no existe el sentido, son cuerpos condenados al olvido, dedicada para los que aún, siguen siendo esclavos, para que a ellos vuelva el derecho a la libertad. Ya no queda más, que pueda contar, ni palabras, que añadir, pero hoy de aquí, no me quiero ir, sin que oigas, esto de mí. Quiero agradecer, a esta fiesta que, tantas cosas, me enseñó, para amarlo bien, mi camino fue, y hoy me quedo, con lo mejor, años de ilusión, en los que encontré, el valor de la amistad, de la humildad, la sinceridad, y el respeto, a los demás, y aún hay algo más, que quedó en mí, y que nunca, podré olvidar, que fue descubrir, y poder sentir, que esta fiesta, es libertad, carnaval, es libertad, es libertad, carnaval, es libertad, carnaval, es libertad, carnaval, mi libertad, carnaval, es sentimiento, es arte, y es compás, pero sobre todo, es un grito, un grito, un grito, por la libertad. A ver, ese fuerte aplauso, che. Y yo, al final no salió bien, eh, es más equivocado yo. ¿Sí? Sí. Pero solo vos lo sabes, eh. Mi libertad. Si mis manos me ataran con ella, no expresaría, si me ventas en los ojos, horizontes no vería, puede tapar mis oídos, y tu voz no escucharía, pero quedaría mi boca, la que nunca aferraría, porque pa' callar mi boca, porque pa' callar mi boca, muerto y pa' atrás arriba, muerto y pa' atrás arriba, muerto y...